Música Vamos a plenerle a Néstor, Néstor Camarillo Ahí está el presidente que nos va a hacer el honor de lanzar la primera bola, Néstor Nos va a hacer lanzamiento de la primera bola Un catcher, un bateador y una pelota, un guante para Néstor, por favor Va a calentar una, una, dos de calentamiento Vale, tira, dos, dos, dos Todavía no, son calentamientos Este jugaba con su grande estrechón Bueno y ahora sí, tiene el que vale 12.35 del día Clásico de Brito, Playboy Luis Mauricio Néstor La Marija El lanzamiento Bueno, ahí estamos Gracias, gracias Néstor Ah, otra más, dice no A mí no me dejan picado Ahora sí, ah Una palabra de nuestro presidente para toda la concurrencia que nos acompaña Néstor Camarillo Muy buenas tardes a todos Les quiero dar la más cordial bienvenida al equipo Pericos de Puebla Esta es su casa A los que nos visitan de muchas partes del distrito Pero principalmente a mis amigos y paisanos de Quecholac De verdad que les damos la más cordial bienvenida y que no sea la única vez que venga Que puedan venir las veces que sea necesario A mí me queda claro que fomentando el deporte podemos salir adelante Y podemos evitar que muchos jóvenes que hoy nos están escuchando aquí Vayan por el buen camino También quiero que le demos un aplauso al equipo de Quecholac Por favor, que va a competir Gracias a todos ustedes Esto es por ustedes También quiero dar las gracias al equipo organizador A mi tío Benito que tuvo la iniciativa De esto un aplauso también para mi tío Benito Muchas gracias por este evento que nos traes Simbólicamente vamos a cortar un listón De la inversión que hicimos en el campo En una primera etapa Vienen más etapas para que este campo de los astros Se convierta en un estadio de béisbol Muchas gracias y que Dios los bendiga Felicidades a todos Y que ganen mejor Gracias Aplaudanle cuando lo corten Benito Camarillo El tío que hace posible que este evento Nos resulte algo bonito Gracias, gracias, gracias Bueno y como todas las situaciones Vamos a agradecerle Le pedimos un Que tomen en cuenta estas palabras Dice Edgar Gracias a Dios Gracias te doy Señor Por este día Gracias te doy Por este juego de pelota Te pido Se libre de todo mal A todos y cada uno de los jugadores A todos los que venimos a ver Y divertirnos en este partido Y acabamos de ver Y acabamos de ver Calentar A la Pancho ¡Dos Pachitos! ¡Dos Pachitos! ¡Dos Pachitos! ¡Dos Pachitos! Y por Con el Lesbinder Amada Castillo Con el Unpire de los Grandes Espectáculos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y metió un bandazo de 410 pies ¡Tiene poder! ¡La bola! ¡Dos Pachitos! ¡Dos Pachitos! ¡Dos Pachitos! ¡Dos Pachitos! Medios puñalones El viernes estuvimos ¡Aguan los flores! ¡Aguan los flores! ¡Aguan los flores! ¡Aguan los flores!